Estamos más tranquilos porque realmente fue esto el daño que ocasionó acá en mi hogar, pero la familia está bien, fue más o menos a las 23 y duró como 45 minutos, era piedra y bueno después el viento que empezaba a moverse todo, pero bueno, por suerte se desprendió de ahí, no fue que me voló, que se lo sacó, se estaba ahí y lo dejó ahí. Y estaba sentada acá como me siento todas las noches, acá tomando aire fresquito y bueno, fue un segundo, de repente se vino el viento terrible y entré a cerrar las ventanas de la parte de arriba de la casa porque de hecho se había dejado, hacía mucho calor, entonces se había dejado las ventanas abiertas y bueno, me fui a cerrar, tengo tres habitaciones en la parte de arriba de la casa y cerré todas las puertas, todas las ventanas y bajé porque la puerta, la ventana del frente se buscaba abrir con la presión del viento porque de hecho la tormenta era del lado sur, entonces bueno, acuñé sillones, mesas, lo que pude aquí y me metí con todos mis animales, porque tengo varios perros, me metí con los animales en un bañito que tengo bajo la escalera de la casa y bueno, y ahí aproximadamente, mirá por lo que yo calculo, se cortó la señal del teléfono, se cortó la luz antes tipo 11 y por lo que yo puedo recordar más o menos, fueron 30 minutos de un viento intenso impresionante, o sea, 30 minutos sin parar y bueno, en algún momento me dio la sensación como que buscó caer piedra, pero bueno, fue un segundo nada más y bueno, después ya cuando pasó todo, salí, todo el mundo andaba en la calle con los teléfonos, bueno y preguntándonos, viste, cómo estábamos porque la verdad que fue una conmoción, fue un segundo, fue un segundo y aproximadamente 30 minutos duró la tormenta. Sí, todos totalmente sorprendidos, de hecho en un momento salgo y mi vecino le dio un infarto y murió, el vecino del frente sufrió un infarto a raíz de esto y murió anoche, qué sé yo, ahí entre toda la conmoción, falleció a raíz del susto, te imaginas el viento, el ruido, sin luz y todo el mundo yendo y viniendo, sí, la verdad fue impactante, la verdad fue muy impactante, pero bueno, qué sé yo, la naturaleza es así, en definitiva no es algo que uno puede manejar. La verdad que el daño es mucho, hay casi 30 casas que se han relevado con voladuras de techo y parte de mampostería, se está trabajando junto con los diferentes ministerios de la provincia, del gobierno y bueno, y está presente en este momento San Luis Celedario, se han puesto a disposición, así que estamos trabajando en conjunto para ver cómo solucionamos el problema de esa gente que, bueno, que la verdad que se han llevado un susto terrible. Lamentablemente sí tuvimos una víctima fatal, que es un adulto mayor de 71 años, que bueno, él ya sufría, tenía problemas cardíacos, tenía un estén colocado, sufrió un infarto por el susto, por la situación, y al que lamentablemente no se lo pudo, a pesar de los intentos, ayudar, falleció lamentablemente anoche. Y después tuvimos dos cortes superficiales, nada grave, y un señor que se está atendiendo ahora, que tiene el hombro golpeado, pero tampoco nada grave. Sí, estábamos adentro, estábamos por acostarnos y se levantó el viento fuerte y por el techo, nada más que decir, o sea, fue el viento y se voló el techo y cuando pudimos salir, nos fuimos a la casa de mi mamá, y ahora tratando de arreglar. ¿Con quiénes vivís acá? Con mi marido y mis dos nenas. Antes que todo, tuvimos que hacer hincapié en los caminos, no había una buena circulación por los árboles caídos, y después el tema de los domicilios, domicilios con voladura total de techo y algunos con parcial de voladura de techo. Bueno, nada, y tratar de coordinar, organizar y ponernos a disposición del intendente para solucionarlo. El total son 30 domicilios afectados, y en la cual también ahora, el problema habitacional se hizo a primera hora, y ahora se estaba terminando lo que diríamos de los habitantes que están dentro de los domicilios para generar, si es necesario, un lugar para contenerlos, asistirlos, porque ya que hoy a la noche no van a tener luz. Así que, para contenerlos y que puedan llegar a dormir en lo que sería el centro cultural municipal de acá, de esta localidad. La verdad, hay muchas personas que han pasado mucho susto, y tienen miedo de que esto vuelva a suceder, por supuesto, porque han tenido que refugiarse por ahí debajo de mesa, otros dicen que se subieron a los autos, porque frente a esta situación inesperada, digamos, es inevitable que estén como asustados. Entonces, también esto de que puedan estar en el centro cultural, por ahí podemos también nosotros después divisar como alguna otra situación que podamos atender en ese momento. Nosotros vamos a seguir estando, digamos, hoy acá. Desgraciadamente, el pueblo está muy golpeado y está muy roto, muy roto, sin energía eléctrica, sin agua, sin conectividad celular, sin internet, la verdad que es bien complicado. Pero bueno, trabajando en conjunto vamos a salir adelante.